Les habla a su amigo y servidor Armando Vázquez, fundador y voz de la banda de rock psicodélico Los OVNIs. Para hacerles una atenta y cordial invitación para festejar el 50 aniversario del Festival de Avándaro. Esto lo organizan mis amigos de Hipnosis, Sea Records y la enciclopedia del rock de Arturo Lara. Va a haber muchas bandas en vivo de la generación de Avándaro por supuesto y vamos a darle sus galardones a cada uno de los participantes. 11 y 12 de septiembre en el foro Indie Rocks aquí en las calles de Zacatecas en la colonia Roma. Habrá como les digo mucho rock y mucha psicodelia, esperamos que nos acompañen. Tendremos por supuesto las medidas que ha recomendado el gobierno para que no haya más contagios. Nos esperamos 11 y 12, los OVNIs foro Indie Rocks. ¡Suscríbete al canal!